¿Quieres un desayuno sano, nutritivo, pero delicioso y más aún sin azúcar? Solo necesitas unos cuantos ingredientes y una sartén. Quédate porque en este video te mostraré cómo prepararlo. Iniciamos engrasando una sartén de teflón y le vamos a agregar solo unos cuantos granitos del endulzante de tu preferencia o azúcar. Esto es para que no se peguen los ingredientes, es un tip que funciona perfectamente. Necesitamos tres plátanos o bananas, de preferencia lo más maduro que se pueda. Los vamos a pelar y los vamos a partir en rebanaditas un poquito más gruesas del grosor de nuestro dedo. Y ahora en la sartén que previamente ya engrasamos, vamos a ir distribuyéndolos uniformemente. Y vamos a tapar el sartén para que los plátanos no se oxiden, en lo que preparamos los demás ingredientes. En un recipiente vamos a agregar dos huevos, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de polvo para hornear. Y vamos a mezclar perfectamente. Para hacer la harina de avena, únicamente se muelen las hojuelas en la licuadora. Y vamos a agregar 10 cucharadas o el equivalente a 150 gramos. Agregamos dos cucharadas de cocoa natural o también se puede sustituir por chocomil. Y también vamos a agregar dos cucharadas de la leche de su preferencia o también se puede sustituir por yogur. Y pues vamos a revolver perfectamente todos estos ingredientes y nos debe de quedar una mezcla más o menos así como con esta consistencia. Y pues ya para finalizar vamos a agregar unos trocitos de nuez. Verán que le va a aportar un sabor exquisito y especial a nuestro pan. Y pues ahora lo vamos a distribuir perfectamente en nuestra sartén. Tratando de que cubra la mayor parte de los platanitos. Pero si no lo cubre no hay ningún problema porque cuando esponja se van a tapar. Le vamos a dar una pequeña zarandeada a nuestro sartén y es el momento de llevarlo a la estufa. Lo dejamos cocinar por 15 minutos aproximadamente sin destaparlo a fuego muy bajito. Lo más bajo que se pueda. Y bueno pues ya pasaron 15 minutos. Lo estoy destapando. Le voy a hacer la prueba del palillo. Si ya sale seco entonces esto significa que ya está. Al igual lo voy a tocar. Pero si todavía ustedes creen o sienten que está un poco húmedo lo vamos a dejar unos minutos más. Pues ahora sí es momento de desmoldarlo. Vamos a darle unos pequeños golpecitos a nuestra sartén. Y vean por favor que bonito está. Que esponjocito. Ahora ya solo lo voy a decorar con un poquito de yogur griego. Y con unas cerezas. Aprovechando que es la temporada de cerezas. Pero esto es totalmente opcional. Ustedes lo pueden decorar con lo que ustedes gusten. Con lo que ustedes tengan. Este pan es una muy buena opción para su desayuno o para su colación. Ahora llegó el momento tan esperado. Vamos a partirlo y vamos a probarlo. Podrán observar los trozos de plátano adheridos perfectamente al pan. Y no se deshace. Vean que bonitos. Que antojables. Espero les sirva esta receta. Con mucho gusto se las comparto. Y deseo que la preparen. Estoy segura que la harán constantemente. Pues muchas gracias por ver este video. Y muy buen provecho. Hasta la próxima receta.